Clases de Baile Hoy es viernes, comienza el fin de semana y estoy con mi super mega profesora de baile, Natalia quien hoy nos va a enseñar el ritmo de la bachata. Profe, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Todo bien, Profe? Todo bien, sí, es que me un gusto estar acá, realmente enhorabuena. Vamos a venir a ver la bachata, pero sobre todo ejerciéndonos también. Ok, buenísimo. Entonces, usted en casa póngase cómodo, póngase cómoda porque me dijo que la profe Natalia, perdón, que es súper fácil, ¿no? No hay problema. Usted es facilísimo. Muy bien, entonces, Profe, a meterle. Poneme música, por favor. Profe, acá adelante, yo le sigo a usted. Sí, pero seguro, ¿no? Es cuestión de actitud. De actitud, ok. De actitud, netamente. La actitud hay, el ritmo no sé si vino hoy. Hoy vamos a hacer primero el paso de las mujeres, luego el paso de los hombres y cómo se debe bailar en pareja. También. Muy bien, así que comenzamos con la bachata entonces. Antes que nada, me gustaría, como ejercicio previo, soltar las caderas para relajarnos. Mira, mira, mira eso. Sí, eso. Muy bien. Oiga, esperen un ratito. A lo que usted me había mentido, entonces. ¿Por qué? Mueve las caderas muy bien. No me ha visto después, Profe. Las mujeres vamos a flexionar un poquito las piernas, igual los hombres, para poder tener mayor movimiento de cadera. Y aquí es un poroto a mi lado, Profe. Muy bien. Moviendamos en forma de ocho la cadera. Ahora vamos a tratar, ¿sabe usted cómo se mide un metro? Voy a medir acá. Uno, dos, tres, cadera. La chica un poquito más exagerada y los chicos un poquito ligeramente. O sea, tenemos que pin. Uno, dos, tres, cadera. Bien, entonces vamos. Uno, dos, tres, cadera. Ahora sí, vamos, ponganlo. Ay, no, no. Profe, no me sale, no sé qué tengo yo, Profe. No te sale muy bien. Ahora levantando la piernita a la mano. Mira, uh. Eso. Profe, ¿la pierna va para atrás o para adelante? Adelante. Adelante, ok. Vamos, este es el primer básico. Ya. Ahora vamos a aprender la chica un poquito de ladies, lo que se llama que es un movimiento con los brazos. Y ahí mientras usted hace los hombres que son ahí. El hombre, a ver. El hombre lo que va a hacer es muy sencillo. Ya. El hombre viene con las manos aquí. Y en un momento puede hacer que la chica lo acaricine. ¿Cómo es esto? Ya. Por ejemplo, yo soy el chico. Ya. Y voy a hacer esto. ¿Me entiende? Ah, ok. Y le hagamos la mano. A ver, usted hágalo ahora conmigo. ¿Cómo era? Así. ¿Así? Eso. Ah. ¡Esa bachata! Si salgo el fin de semana voy a ser un bachatero. Ya, Profe, sigamos. ¿Cómo es lo de la lady? Lo de la lady, ahora las chicas van a levantar los brazos rectos rectos y luego van a bajar. Y hombro. Las chicas. Entonces, sí, o ver, por ejemplo, voy a hacer solo la cadera de un lado al otro. Ya. Levanto los brazos. Mira abajo. Bajo. Y subo. ¡Ajá! Muy bien. Bien, y ahora para los hombres, Profe. ¿Cómo sería? Ahora los hombres. Vamos a practicar la vueltita, Alan. Ok, adelante, Profe. Entonces, vamos con el paso básico que hemos aprendido. Voy a dar la vuelta, mire cómo ya lo hago. Ahora, el hombre lo que va a hacer, va a ser poner las manos atrás. Ya. ¿Sí? ¿Va? ¿Y ahí? Sí. Bien, fácil. Vuelta. ¡Ay, trampa! Romeo Santos, un poroto, mira. Lo que yo me voy a hacer es como, no, tal vez pueda peinarse un poquito, pero así. Sí, eso. ¡Ah! Como le dije, es mucha actitud la balsana. Ya. Usted mira, que va bailando, ya siquiera le mete como que se peina. Como que va sedustiéndonos, Profe. Puede poner sus brazos acá y bailar ahí igual. Ah, sí, sí. Muy bien. Actitud. Entonces, tenemos el paso número uno, que calentamiento solo de cadera, ¿verdad? Sí, cadera. Pues lo que llamamos el suqui también. ¿El suqui? Por ejemplo, eso se hace en hombres y mujeres. Ya. Por ejemplo. No va en casa como en 10 personas. No, mentira. A ver, Alan, yo quiero que haga usted esto conmigo. Ok. Va a ser la ola y se va a quedar ahí abajo. Abuela. A ver. La ola y se queda ahí abajo. Profe, a ver. Otra vez. Ya, a ver, la ola y me quedo abajo. Ahí abajo y luego cadera hacia arriba y sube. No me eché el suelto, bebé. Le dije, Profe, a ver, ya. Ya, vamos, otra vez. Ola, me quedo abajo y le dije. Ahora cadera hacia arriba. ¡Oh, bien! Mucho Terminator, hermano. Oiga. Probablemente. ¿Qué flexibilidad? Me he quedado a tu lado. Me he quedado en el circo. Ah. Ya, ahora en pareja, Profe. Ya, muy bien. En pareja es prácticamente lo mismo. Ya. Solamente que esta vez usted lleva la batuta de todo. Ay, no. Por esta vez, Profe, yo creo que usted va a llevar la batuta. Bueno, entonces yo voy a hacerle hombre. Ah, no. Ah, no, ¿ves? Es que, ¿cómo le voy a llevar yo si no se bailan? Muy bien. Vamos con el paso básico. Antes que nada, hay dos bachas. Usted no lo conoce a este, oye, que es verdad, pero si usted tiene ya la confianza. Ya. Lo que va a hacer es meter, usted mete su pierna aquí. Rodilla con rodilla. Pecito con pecito. Más o menos así. O si no, aquí abajo o aquí. Ok. Postura. Ok. Siempre está brotando pecho. Ok, Profe. Brota el pecho. Ok. Usted es el macho. Estoy acá. Eso. Vamos, papá. Vamos a ir para allá con el paso. Ay, no, Dios mío. Espere, Profe. No. Pausa. No puedo, Profe, así. No puedo así. No me sale. No, ¿cómo va? Pero entretene a la primera, vamos. A ver. Primero vamos de lejos. Uno. Dos. Pausa. Eso. Eso. Ahora vaya metiendo un poquito su pierna. No puedo, Profe. Eso. Ya está. Ay, Dios. Muy bien. Mucho bachatero. Usted no puede. Ahora. Lo que usted va a hacer ahora es hacer lo que le está con mamá, un meneíto. Un meneíto. Un meneíto. Cadera. Un, dos, tres, cadera. Un, dos, tres. Yo estoy en otra. Pondura, pondura, pondura. Perdón, Profe, perdón, perdón. Es la bachata que se me rompe. Muy bien. Ahora, usted lo que va a hacer es, ya, para rematarla. Ok, este es para rematarla, ya. Está con la chica. Ok, perfecto. Lo que va a hacer es, ¿entiendes? A ver, por ejemplo, si usted, yo soy el hombre y usted es la mujer, este es para atrás. Ay, ay, ay. Espere, espere. Haces el paso para culminar la demostración de ahora. Estamos haciendo el paso más difícil, bueno, uno de los más difíciles y complicados, ¿no, Profe? Es, nos diría a este lado, a la chica. En realidad, para el hombre no es tanto, es por el de chica. Sí, porque por el lado cae, por el lado. Digamos que usted está en el momento útil de la canción. Ok. Ya está con la chica ahí, bailando, súper sensual, todo, ya la tiene. Entonces, viene una parte de la canción donde usted la va a hacer, ¿no? ¿Cómo le decía? Va, vamos a hacer conmigo. Muy bien. Va, ok. Por ejemplo, yo voy a poner, a ver, me voy a ir hacia atrás. Ya. A ir hacia atrás. Ajá. ¡Woo! ¿Me entiendes? ¿Sabes qué, chicos? Pero tiene que irse más abajo, porque la chica tiene que ir lo más abajo posible. ¿Se va a caer usted o me voy a caer yo o nos vamos a caer los dos? Ya, venga, Profe. Muy bien. Entonces, lo que va es así. Abajo, abajo, más abajo. Muy bien. Eso, ¿han visto? Mucho bachata. Es una novela. Ya, Profe. ¿Qué? ¿De eso qué? La levanto y... Hay un paso, pero no sé si en casa, en el barrio de la proyección, el menor. No, ese no, ese lo guardamos para otro día. Profe, ¿hay un paso de que va así las chicas y el otro hace así? No sé cómo va, que me está diciendo Rodrigo, quiere que lo hagamos. Bueno, en cuestión de la bachata, a usted puede zambar, puede bailar como tango, Siempre en cuanto cumpla con los tiempos. Entonces, para cerrar ya lo que es el baile, vamos a repasar los pasos que hicimos, que son, primero, calentamiento de cadera solamente. Sí, como básico para ir calentando, digamos, ambientándose. Ah, ya estoy listo, ahora sí, voy. ¿Dónde está Shakira? Es un poroto. Eso, y voy. ¿Dónde está LF? Eso, y si usted quiere, digamos, que una chica estalla ahí al frente o ahí mirando, ¿ves? Lo vaya a ver. Ah, y tú. Eso, sí, vos. Así lees. A ti te estoy hablando. Eso. Ah, y después. Oh, todo esto es para vos. Exactamente, ¿ves? Muy bien. No te dije que es actitud. Va, no, exactamente. Ah, entonces, y luego en pareja, primero vamos a bailar sencillo. ¿Podés bailar así? Ya. Ese es uno, y hacerle movil a la chica más la cadera, poniéndolo, ¿verdad? Ah, yo los pongo duros. Ajá. Ah, soy un apoyo total. Ya. Y el otro, hacerle girar. Ya. Y sigo bailando. A ver, otra vez, me giro. Capísimo. Ahora, otro. Por ejemplo, si yo soy el hombre, voy a hacer cruzos y meto mi cabeza, y cae. Ahora, hace lo vos. ¿Es así? Ajá. Eso. Pero si seguimos bailando. Se me va. Ya. Otra vez. Es que te enseña el formato. Y cae. Entonces, le hago así. ¿Así? Más o menos. Más o menos, para que quiere, pero no es tanto así. Perfecto. Entonces, ya hemos aprendido ya estos movimientos para el hombre y la mujer. Ya. La mujer es por arriba, se abraza, cae el brazo. Los dos brazos igual, y cae. Y el hombre, aquí, y hace que la mujer lo abrace también. Exactamente. Ahí está. Entonces, practíquelo este fin de semana. Usted que va a salir. Cualquier duda puede escribirnos a nuestra página, para que pueda tener más datos acerca de lo que es la bachata. Profe, muchas gracias. Como siempre, es espectacular. Como siempre. Y para cerrar, Profe, algo de cueca también. Vamos a enseñar, porque es patrimonio. Ahora, va a ser declarada patrimonio, así que vamos a bailar un poquito de lo que es la cueca. Tenemos la cueca tarijeña. Hay un montón de cuecas, ¿cierto? Así que, Profe, métale yo le sigo. La especialidad, más que todo, es la cueca tarijeña. Ok, métale entonces. Bien. ¿Cómo va? La mujer va. ¿Y el hombre? Así, y el hombre igual. Pero lo meto. Tiene con... Y el pañuelito. Ah. Ahora, hay dos maneras de bailarlo. Ya. Una que es a los criollos, y otra es a los paletes. A los paletes. Métame, Profe, el criollo, el criollo. Bien. Vamos a hacer primero, antes que nada, el 8 con el... dibujando el 8 con el pañuelo. Ya. Porque tenemos un pañuelo. Bien. Ah. Así va a meter un poquito más coqueta. Eso. Ahora, cuando viene la quimba, lo que se llama, el zapateo, cuando viene el hombre es el coquetero, y la mujer es el pañuelo. Ya. Junto. Jove. Tres. Perfecto. Y el hombre igual. Ahí está. Bien. Ahora, usted como si tuviera un pañuelo. Eso. Mucha cueca, bachata, cueca. Hoy aprendimos de todo, pero ¿qué más? Ahí no, ¿para terminar? Simplemente, obviamente, vienen en la parte del encuentro. Ya. Eso. Amai, me vuelvo. Ahora, ¿qué arena? Este vuelve. Ya, me vuelvo. Ya tengo el pañuelito. Y luego, usted va a venir. Somos dos, profe. Y luego, usted viene a mi lugar y yo voy hasta su lugar. Ok, con eso ya nos... con eso cerramos entonces. Vamos, profe. Eso. Vamos haciendo... mirando, ¿no? Ya. Eso. Otra vez, seguimos. ¡Esto! ¿Dónde está la charola? La vueltita. Y ahora, profe, para cerrar... Para cerrar, usted abajo. Abajo. Dígate. ¡Esto! Señoras y señores, cerramos baile de esta manera. La siguiente semana más. Acá es enhorabuena. Profe, cierrelo. Clases de baile.